Muy bien. Hola, buenas tardes. Un abracito gigante para todas. Ya me van a ver. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en esta bellísima tarde. Bienvenidas a todas a esta clase a través de YouTube. Ahora sí, voy a saludarles a cada una de ustedes. Hola, Nibis, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Paola, ¿cómo estás? Hola, Marla. Su Ladies, ¿cómo están? Elizabeth. Desde Barcelona, España. Qué bueno que nos visites. María Fernanda, ¿cómo estás? Diana. Belkis. Olga Lucía, ¿cómo estás? Anita. Yasmir, ¿cómo estás? Mercedes Jaramillo. Teléfono Redmi, ¿cómo estás? María Ruiz, Luz Marina, Esperanza. Hola, Olga Lucía. No se escuchaba ni se veía nada porque no habíamos empezado ahorita. Siempre hay que dejar un pedacito para que vayan llegando todas. Desde Ecuador, Rosemary, ¿cómo estás? Hola, Rosita. Leonor, bueno. María Ruiz, ¿cómo estás? Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Ana María Torres. Soy docente de profesión, soy administradora educativa. Soy egresada de diseño de moda del SENA. También hice diseño de moda en la universidad. Bueno, he hecho mil, mil cursos, todos relacionados con el patronaje, porque a mí el patronaje es algo que me apasiona. De verdad que a mí el patronaje es algo que me encanta, es algo en lo que yo disfruto, es algo en lo que a mí no me da hombre, no me da sueño, y es algo que me encanta además de enseñar. Sean todas bienvenidas. Hoy vamos a tener una clase demostrativa de lo que será nuestro taller de pantalón para dama. Nuestro patronaje de pantalón para dama es un patronaje diferente en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos aspectos. Lo que yo sí te puedo garantizar es que nuestro pantalón para dama queda bellísimo, queda sin arrugas en el delantero y en el posterior. Y bueno, en este taller de pantalón para dama nosotros vamos a trabajar, ustedes van a trabajar conmigo y lo vamos a corregir por vía mil en directo. Vamos a mirar cada una de las construcciones que nosotros hayamos hecho, vamos a mirar qué tenemos que corregir, porque si hay algo en la vida que tiene que quedar bello es un pantalón y un buen patronaje, sumado más una buena confección y una buena toma de medidas nos ayuda grandemente a que nuestro pantalón nos quede bellísimo, ¿verdad? Entonces yo espero que usted pueda participar de nuestro taller, no se va a repetir y además yo le tengo un bellísimo regalo para este taller de patronaje y es el patronaje de la chaqueta Sastre y vamos a mirar el proceso de confección. Entonces ese es un regalo que quiero hacer a las niñas que hacen el curso de pantalón para dama, además no es una sola clase ni dos ni tres, son más o menos de 15 a 16 clases las que vamos a tener. Vamos a ver el patronaje y las correcciones para los cuerpos difíciles, digámonos así, o los cuerpos diferentes, como por ejemplo las mujeres que tienen mucha cadera, poquito estómago, poquita cintura, las mujeres que tienen mucho estomaguito, las personas que tienen la conformación diferente en cuanto a su contextura física en las piernas, como les explicaba en el grupo, el genovario, el genovarro, valgo, perdón. Vamos a mirar el patronaje de muchos diseños básicos de pantalón, porque recuerde que yo no trabajo con un solo patrón de pantalón para todos los modelos. No señor, yo trabajo, escúcheme, yo trabajo para los diseños un patronaje diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un patrón base, un patronaje para palazos como el que vamos a ver ahora, como el patronaje para un pantalón Sastre. No es lo mismo el patronaje de palazos, pantalón Sastre, que para el pantalón jean, y no es lo mismo si es un tejido stretch, que es algo que vamos a ver, el patrón base para tejido stretch, para que usted pueda hacer sus pantalones en jean, en jean stretch, en drill stretch, y vamos a mirar el enterizo, el overall enterizo, para que usted pueda salir uniendo su blusa que sabe hacer con el pantalón, y nos queda bellísimo. También vamos a mirar el patronaje del pantalón uniforme, de los uniformes de profesoras, de los uniformes de maestras, de estudiantes, lo que llamamos el pillamero aquí en Colombia. Vamos a mirar el pantalón campana y vamos a mirar diferentes diseños, ¿sí? Es lo que quiero comentarte. No solamente va a ser el trazo de un pantalón y ya, y nos fuimos para la casa. No, es un curso completo que yo quiero compartir con ustedes para que usted aprenda a hacer un buen trazo de pantalón. ¿Por qué usted debe hacer un buen trazo de pantalón? Pues para que su pantalón deje bonito. Es muy frustrante cuando yo voy a hacer un pantalón y ese pantalón me queda feo y ese pantalón no me ajusta en el tiro. ¿Cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos en el patrón de pantalón? ¿Cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos? Si usted me quiere escribir allí, por favor, ¿cuál es el problema que usted enfrenta en el trazo del pantalón? Yo lo voy a tener aquí, lo voy a ir leyendo y le voy a decir que en el grupo lo vamos a corregir. Por favor, escríbame allí donde usted está cuál es el problema que usted enfrenta al trazar un pantalón o cuál es la dificultad que usted ha encontrado en el trazo de ese pantalón. Yo me voy a ver por aquí por el computador un momentito. Estoy esperando que me escriban. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema al que ustedes se han enfrentado cuando han hecho un pantalón? Hola, Yuli, ¿cómo estás? Anita Bayona, hola. Estoy esperando que me cuenten. ¿Cuál es el problema al que ustedes se han enfrentado cuando realizan un pantalón? La verdad, mire, el primer problema al que yo me enfrenté cuando hice un pantalón fue el aplomo del pantalón. A mí los pantalones me canto, si es, ¿cómo les parece? A mí los pantalones me canto, si es, hola, Rosita Ordóñez, y yo no sabía por qué. Mire lo que dice Rosita Ordóñez, bolsas, ese es un eterno problema, pero con Liz y enseñanza, ustedes los pantalones no van a quitar más, no van a quedar más con bigotes en el delantero. Prunza en el tiro delantero, sí señor. Abdomen abultado y pierna delgada, muy bien. El tiro, muy bien. Arrugas en el frente. Altura de la rodilla, pues le quedan torcidos. Eso no le queda torcido por la altura de la rodilla. Marlene, el pantalón no queda torcido por la altura de la rodilla. Cuando compro pantalón queda el tiro más abajo de la entrepierna. ¿Cómo así? Queda el tiro más abajo de la entrepierna. No le entendí, Claudita. Cuando compro pantalón queda el tiro más abajo de la entrepierna. O sea, ¿le queda largo o le queda corto? Ana Farfán dice que le quedan grandes, el tiro muy bajo, el tiro frente, muchos pliegues, las bolsas en el delantero quedan torcidos. ¿Ven que todas nos enfrentamos a esas dificultades? Pues yo te voy a contar mi experiencia con el pantalón. Como yo vengo de una tierra caliente que es Santiago de Cali, llegué a un clima frío, Luz Pachón, estamos hablando de que cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos a la hora de hacer un pantalón. Hay una niña que me dice que le sobra tela. Bueno, pero eso no es tan malo. Bolsas abajo en las pompis, sí señora. Ese es el fuerte de mi pantalón, Janet. Ese es el fuerte. Que mi pantalón no queda con bolsas en la parte de atrás. No queda con bolsas. Revirado hacia el butapi. Exacto. Entonces yo les voy a contar cuál fue mi experiencia y por qué yo estoy hoy dando. Y me especialicé en dos seminarios, el de blusa y el de pantalón. Mi blusa queda divina. Mi blusa queda cero arrugas. Mi blusa queda hermosísima. Todas las que han hecho el curso de blusas saben que mi blusa queda divina. Esa que tengo puesta no, me la mandaron de Atlanta. No la hice yo. Para que no vaya a decir, pero aquí tiene una arrugada. Esa blusita me la mandó bien para una de Atlanta. Entonces, presten atención. Yo al igual que ustedes tuve el mismo problema. Yo hacía un pantalón y primero me quedaba a torcido. Nadie me explicaba cómo era el cuero. Y volteé y volteé y lloré muchísimo con el pantalón torcido. Y yo decía, pero ¿por qué se me va la línea de plomo por al lado? Segundo, el bigote en la parte del delantero. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay bigotes en la parte del delantero? Hacía yo. Y no puedo, y no puedo solucionarlo. Por más de que yo hacía y volvía y hacía, no podía solucionarlo. Las arrugas luego en el posterior. Sí, qué cosa tan horrible un pantalón con arrugas en el posterior que parece que van colgando cosas. Lo que dicen por allí, cuando tienen mucho estómago, Dios mío, coserle a una persona que tiene mucho estómago un pantalón también era para mí una tortura. Es más, yo le voy a decir, yo le voy a decir, yo no le cosía a personas con esa clase de cuerpos porque quedaban feos mis pantalones. Pero si usted vio la promoción del pantalón, se dio cuenta que el pantalón que yo enseño a hacer le queda bien a gorditas y a delgaditas. ¿Ok? Que no tengo problema con el tiro porque se lo voy a enseñar a tomar de una manera bellísima. Que no tengo problema con que el tiro le vaya a quedar alto o bajo porque le enseño la forma de cómo ese tiro le quede exacto. Que le quede donde usted quiera, que le quede. Su pantalón no se le va a torcer y no le va a hacer bigotes en el delantero. ¿Ok? Ahora, cuando tienen un poquito de cintura y mucha cadera, también es un problema, pero uno hace ajustes en el pantalón. Y cuando las mujeres son rodillitas juntas, así que son así, y después de la rodilla son apartadas, ese pantalón así usted haga el mejor patrón de la vida. Si usted no le hace el ajuste que dice enseñanza, le hacen las rodillas a ese pantalón, ese pantalón le va a caer a un bajo. Y está totalmente comprobado. Empezando por mí, que tengo una hija con esa dificultad y a raíz de esa dificultad que ella es rodillita. ¡Hola, Lenita! ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa! ¡Qué rico verte! ¡Te extraño! Entonces, a raíz de esa dificultad con mi hija, yo aprendí a hacer la corrección del pantalón para que se llama genovaro o genoval. Yo creo que es genovaro. Entonces, yo le invito para que usted vaya conmigo en este proceso del palacio. Hoy lo vamos a patronar. Voy a explicarles de cómo tomo las medidas para calcular el tiro. Hay muchas medidas para calcular el tiro, ¿sí? Hay muchas formas de calcular el tiro. Yo le voy a explicar hoy cuáles son las mías. Y voy a hacer el patrón palazo paso a paso. Hoy vamos a patronarlo y el día de mañana nos vamos a sentar a confeccionarlo porque yo quiero que usted mire cómo me queda. ¿Sí? Yo quiero que usted vea cómo me queda mi palazo de bello. Cerro arrugas en el posterior, cerro arrugas en el delantero. ¿De qué depende también un buen pantalón, mujer? Un buen pantalón depende de la tela. Por Dios, si usted va a hacer un pantalón fino, se utiliza tela fina. Patalón sastre en una tela fina. Para el taller, nosotros vamos a trabajar en una tela, digamos así, ordinaria, barata para ir enseñando. O como hicieron las niñas del taller anterior, que ellas lo trabajaron en tela quirúrgica, se lo midieron. Ustedes tenían que haber visto todo ese video a niñas viendo su pantalón en tela quirúrgica como que venía. Entonces, algunas lo hicieron en tela quirúrgica, corrigieron su pantalón y luego lo llevaron a la tela. ¿Por qué lo tenían que corregir? Porque yo observo y miro, miro cómo les está quedando. Entonces, yo les digo, mira, eso te quedó así por eso, mira, eso te quedó así por eso. Íbamos corrigiendo hasta que llegamos a un bello patronaje de pantalón hasta que corrigamos porque perfectas no nacimos. Pero yo le invito para que se inscriban a mi taller de pantalón. No se va a arrepentir de participar en él. Además que nos hacemos amiguitas, formamos una comunidad, conversamos, charlamos, nos ayudamos. Las clases las envío al finalizar a su correo. Nunca las quito, pero, escúcheme, yo nunca las quito, pero, le voy a decir algo. Usted debe tomar los apuntes. Guardar sus clases. Porque ustedes no saben, yo me morí. ¿Quién le devuelve las clases? ¿Sí? Si llegó un hacker y se robó, Dios no lo permita y no. Sangre de Cristo los cubra. ¿Eh? ¿Qué pasa? Entonces, usted debe tomar los apuntes para sus clases. ¿Ok? Es lo que yo le pido. Tome los apuntes, coja su cuaderno, vuelva a hacer un ratoncito de biblioteca. Entonces, no siendo más, vámonos entonces a empezar a mirar la toma de medidas. Derlina Arajo dice que a ella le hacen bigotes en el tiro. Entonces, todas esas cositas nosotros vamos a corregir en nuestro taller de pantalón. Voy a dejarles un minuto con la imagen, mientras yo acomodo aquí mi mesa de trabajo para empezar entonces. denme un segundo. Yo sé que de pronto muchos están diciendo, están pensando, profesora, pero es que el taller de pantalón tiene un costo, pero es un costo mínimo. No es un costo exagerado, niñas. Es un costo realmente mínimo. Si usted compara mi taller con otros talleres en la red, usted se va a dar cuenta que el costo de mi taller es mínimo, que no es caro, que no es costoso, que realmente le salen, le sale, esa clase le salen menos de 10 mil pesos moneda colombiana. Es increíble lo barato que puede salir nuestro taller de pantalón, para todo lo que usted va a aprender en este punto. denme un segundo. Cuando muevo, se me desconecta todo acá. ¿Cuál es la parte que Marcel le ha dificultado al realizar un pantalón parada? ¿De pronto alguna dirá, profesora, el corte? Realmente el corte, profesora, no puedo con el corte de pantalón. Y es muy importante cómo tú cortas el pantalón. Dame un segundo. Hola, María Gladys Afanador, ¿cómo estás? ¡Qué maravilla! Gracias por estar. María Gladys, gracias por tu propaganda. Gracias por tu propaganda, María Gladys. Ahí van llegando, poquitico a poco. Ay, Marixa Martínez, hola. Mire, ustedes están, ustedes mismas, me están dando la razón en cuanto a el pantalón, ¿sí? Todas hemos pasado por ese proceso horrible de de tener ¡Ay, Jesús! De hacer un pantalón y que no nos quede bien. Eso es lo que vamos a aprender nosotros en el taller de pantalón. A corregir nuestro pantalón. Y a mí me encanta, y es, realmente es tan edificante, porque todas aportan, y eso es muy bonito. Entonces, voy a empezar haciendo aquí un una línea para ir explicando cómo vamos a trabajar con la toma de medidas. Yo en este celular no he enviado el libro. Betty Corcho, el taller es súper económico, súper, súper económico. O sea, más económico no se puede. ¿Por qué lo hago tan económico? No porque sea malo, sino porque yo sé que la situación económica, pues, no está como muy, muy a la medida. Usted me escribe, yo le doy el precio de nuestro pantalón. Estoy haciendo las líneas bases de un cuerpo que serían que serían cintura, la cadera, la rodilla y el bajo. Entonces, para intentar dibujar. Por eso sí lo voy a hacer con lápiz. Para poder borrar. Luego, lo voy a hacer con lápiz y luego lo repinto para que me dé una estructura bonita de el pantalón, de la pierna de la mujer. Hay gente que me dice que no tiene el link y no sé por qué. ¿Para poder borrar? Hay gente que está. Entonces, lo voy a compartir en el cebolla. Lo voy a compartir en el cebolla. Yo lo comparto en el cebolla. Ya lo compartí. ¡Qué bueno, Maru! Vamos a empezar entonces por la toma de las medidas. Este, digamos que estas son como las piernas de su cliente. ¿Sí? Imaginémonos que estas son las piernas de su cliente. Ok. Entonces, esta es la cintura de su cliente. ¿Sí? En el taller nosotros vamos a ver la toma de medidas sobre un cuerpo real. Entonces, la cintura de su cliente. Y este es el piso donde están los zapatos. ¿Ok? Para tomarle las medidas. Lo primero que vamos a hacer es a tomar la medida de la cintura hasta el piso. Allí estamos garantizando con esa cintura al piso. Estamos garantizando que el pantalón nos está quedando con 4 centímetros de doblado. Ahora, si la persona, escúcheme, si la persona tuviera tacones, imaginémonos que aquí hay unos tacones. ¿Sí? Imaginémonos que estos son los tacos. Entonces, nosotros le vamos a tomar la medida de la cintura hasta la altura del tacón que ella quiera. Usted le pregunta a la clienta. Usted le dice, mira, ¿hasta dónde tú quieres que te llegue el pantalón? ¿Hasta el tobillo? ¿O te gustaría que te tape parte del tacón? ¿O que te tape todo el tacón? ¿O que vaya al piso? Particularmente, a mí me gusta el palazo del piso. Hasta donde la persona le diga, usted lo va a hacer. Ese sería el largo del pantalón. Ahora, vamos a hablar de la tomada del tiro. Que yo sé que muchas han dicho, no, profe, la tomada del tiro realmente a mí me... No, no me da, me queda mal. Bueno, aunque yo aquí no le puedo explicar todo lo que voy a dar en el curso, pero sí le voy a ayudar. Si usted toma la medida del pantalón de la cintura hasta el tobillo, ¿Sí? Luego hay que aplicarle entonces los 4 centímetros de costura. Entonces, de la cintura hasta el tobillo. Luego vas a tomar de la entrepierna hasta la parte vaginal la medida. ¿Ok? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y allí te da la medida del tiro. Te da una buena medida del tiro. ¿Por qué? Porque al largo, que es este, a este largo, usted le va a quitar esta medida. Entonces, lo estoy haciendo con esta regla. Por ejemplo, si este fuera el largo de este pantalón, serían 29. 29, 29 de largo es un ejemplo. Estoy trabajando a escala. 29 y este largo serían 20. Entonces, a 29 le quito 20 y me dan 9 centímetros. Esa es la medida que me sobra aquí. Porque al largo, le estoy quitando esta parte. Entonces, me va a quedar esta parte. Esta es una de las mejores medidas que hay para tomar la altura del tiro. En hombres y en mujeres. Usted le pide a la señora que por favor se coloque allí en su vagina. La cinta métrica que la sostenga ahí y usted coloca su medida al piso. Es excelente, les cuento. Eso le da exacto. Esa altura del tiro le da exacto. Otra forma de que usted pueda tomar una medida del tiro exacta es que se coloque la cinta métrica justamente en la mitad de la vagina y lleve esa cinta métrica hasta la cintura. Hasta donde usted quiera que su pantalón le quede. Hasta donde usted quiera que su pantalón le quede. Si usted dice, no, yo quiero que mi pantalón me quede aquí. Entonces, usted ahí toma su medida. Esa medida es exacta en el delantero y en el posterior. ¿Dónde vamos a corregir esta medida? Cuando ya tenemos hecho el patrón. Ahora, otra medida, otra forma de tomar el tiro es la cuarta de la cadera. Esta cuarta de la cadera queda un pantalón alto. Sí, particularmente a mí me gustan altos por el estómago. Pero esa es una medida alta de cadera. Si usted va a trabajar la altura del tiro con la cuarta de cadera, a este pantalón va a tener que mermarle altura. Si quiere, lo va a descaderar. Le descuenta la pretina, porque si no, si a esta altura le colocamos más cintura, la pretina, pues nos va a quedar muy alto. Entonces, le vamos a descontar nuestra pretina. Pero mire, son formas bellísimas de tomar el tiro que yo le digo. Son excelentes. Al largo le quita la medida de la entrepierna. De abajo hacia arriba, bueno, o de arriba hacia abajo es igual. ¿Sí? Lo mismo para tomar la rodilla. Estas son las rodillitas. La gente toma la medida de la altura de la rodilla hasta la rodilla, ¿verdad? Yo no tomo la altura de la rodilla hasta la rodilla. Yo la tomo antes. Antes, antes. Dos centímetros antes de la rodilla tomo esa medida. Es decir, de la cintura hasta allí. Y sobre el lugar donde tomé la rodilla es allí donde tomo el contorno de rodilla. ¿Ok? ¿Por qué no la tomo hasta aquí? Porque cuando usted toma esta medida muy larga, el pantalón se le va a dejar muchas bolsas en la parte del posterior. ¿Sí? Algo que también quiero que usted entienda es que nosotras no somos derechas en la contextura. Nosotras giramos. Si usted nota, mire, nuestro cuerpo gira como hasta el centro. Entonces, el trazo del pantalón sastre tiene, mi trazo del pantalón sastre tiene ese giro para que no le queden bolsas. En la parte del posterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la cintura la vamos a tomar al contorno de cintura a una medida fija. ¿Sí? La cadera la vamos a tomar al contorno de la cadera a una medida fija. Pero quiero decirte también algo, algo que ya está comprobado. Y si tú tienes una cinta métrica allí, por favor, compruébalo. Ahora, cuando yo me tomo la medida del contorno de muslo aquí arribita, esta medida también, siquiera lo dije, esta medida también me ayuda a mi tiro. ¿Sí? Ahora les explico, no me dejen olvidar cómo esta medida del contorno del muslo me ayuda al tiro. Y esta medida es igual a que usted tome la cinta métrica en su ombligo, la pase por dentro y la lleve hasta la parte del posterior. Generalmente, a casi todo el mundo le resulta igual. Hay gente que le falta uno, le falta dos, pero yo digo que es por la toma de la medida. Por ejemplo, si usted aquí tiene 60, esta medida da de este punto, gira la cinta métrica por dentro, gira hacia el otro lado y le dan los 60. ¿Para qué me sirve esa medida? Para en el patrón mirar si sí tengo la medida que debo tener. ¿Sí? Para eso me sirve esa medida en el patrón. Para luego corroborar que mi medida sí esté exacta. El pantalón queda bello. Ay, perdón. El pantalón queda exacto. No hay problema con el pantalón. Ni con el tiro, ni con el aplomo, ni con la costura, ni con bigotes en delantero. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta cómo tomamos esta medida, la altura de la rodilla, ¿sí? El contorno de la rodilla. En el contorno de la bota, en el palazo no tomo bota ni rodilla. Ya solamente estoy explicando. Ni tomo bota, ni bota, ni tomo rodilla. A Mirta en el día dice que a ella le da igual 62 y 62. Sí. Gracias, Mirta. ¿Verdad? El contorno de cadera, el contorno de cintura. Me faltaría la altura de la cadera, que también la necesitamos para formar la curva de nuestro tiro. Entonces, desde ese punto de vista de las medidas, vamos a empezar a formar nuestro bellísimo palazo. Si usted pudiera hacerlo parejo conmigo, a mí me encantaría porque, de esa manera, usted diría, profesora, mire, ya lo hice y lo enseña a las compañeras cómo nos queda de bello. Lo primero que vamos a hacer para formar el palazo, y hoy te voy a enseñar una manera diferente de formar el molde, es que vamos a hacer una línea recta que nos dé como medida el largo de nuestro palazo. Como este palazo es para mí, yo lo voy a hacer a escala. Yo ya lo tengo hecho. El grande ya lo tengo hecho. Pero como es tan grande, porque yo no soy pequeña, yo soy alta. Entonces, a veces enfocar eso sobre la mesa es difícil. Y es más lo que uno se demora moviendo cámaras. Entonces, voy a trabajar mis medidas, ¿sí? De la cintura al piso, en mi medida, a mí me da 105. Esas, ah, pero lo voy a hacer con marcado, porque ya vi que no se ve claro el lápiz. Se van a dar cuenta cómo queda de bello este patrón. Yasmid dice que le da 59 y 60. Sí, está bien, Yasmid. Te faltaría un pedacito. Muy bien. Entonces, en este momento no les voy a responder preguntas. Se las voy a responder al final, para poder concentrarme en el patrón y en todos los detalles que tengan que ver con el patrón. Entonces, para empezar, para empezar a ver, para empezar a realizar nuestro pantalón palazo, vamos a realizar una línea que me indique el largo de mi pantalón. Para mi medida, yo estoy trabajando una medida de 105. En esta medida me salen 4 centímetros para el doblado en mi patronaje. Vamos a trabajar una cuarta medida de cadera. Yo tengo 110 de cadera dividido 4. Me da como medida 27.5. y le voy a anexar un centímetro, serían 28.5. Y vamos a llevar esos 28.5 en la parte de abajo también. Vamos a hacer un rectángulo. Por ejemplo, todos los patrones bases siempre han de empezar por un rectángulo. Y voy lento, por si alguno dice, yo quiero hacerlo con la profesora, está en libertad de hacerlo. Entonces, esto es contorno de cadera más un centímetro de costura. Voy a tomar de la cintura y hacia abajo la cuarta medida de la cadera. Para mi caso son 27.5, entonces yo voy a marcar de la cintura y hacia abajo 27.5. Repito, esta será una altura de cadera, una altura de tiro, perdón, que va a quedar alto. Va a quedar alto. Entonces, tenemos listas la línea de la cintura, la línea del tiro y la línea del bajo de mi pantalón. Ahora voy a dar el avance del tiro para mi pantalón palazo. Voy a tomar los 27.5 y los voy a dividir en 4. Aquí les voy a explicar dos maneras, en el taller también explico esas dos maneras para el palazo. Dos maneras de encontrar, bueno, 3, 4, hay como 10, pero voy a explicarles las que yo más utilizo. Usted puede utilizar en este punto la venta aparte del contorno de cadera, pero le queda un tiro muy pequeño para palazo. Yo voy a dividir en 4. Yo voy a dividir en 4 esta medida, voy a dividirla en 4. 27.5 dividido en 4 me da como medida 6.8, voy a hacerlo aquí para que todos vean. Y esos 6.8 yo los voy a llevar hacia mi derecha. Este tiro me sale a mí de una vez ya con costura. Ok. Muy bien. 6.8. Ahora, de la parte de arriba, de la parte de la cintura y hacia abajo, voy a tomar mi altura de cadera que es 21. Y voy a trazar una recta de esta manera, vamos a encontrar la mitad. Y sobre esta medida yo voy a subir 3 centímetros. Sobre esa medida los 3 vamos a trazar la curva de nuestro tiro inicialmente. Ok. Esta curva es la responsable de que en algunos momentos se hagan bigotes en la parte del delantero. Esta, cuando no la sabemos trazar, la trazamos muy derecha, muy cóncava, ella es la responsable de que se hagan bigotes en el delantero. Ahora, si ustedes, escuchenme, no tienen estómago, a este pantalón lo podemos virar hacia adentro entrándole 2 o 3 centímetros. Es más, hay personas que entran hasta 3 centímetros aquí. Para mi caso yo no le voy a entrar porque yo tengo estomaguito. Entonces, cuando yo hago un pantalón y entro ahí los 2 centímetros que todo el mundo enseña, ese pantalón me va a formar bigotes. ¿Por qué? Porque al virar este pantalón, ese pantalón se va a ceder. Y como yo tengo estómago, el estómago va a tirar en esa parte. Cuando la persona tiene estómago, el pantalón tiene otro movimiento en el tiro. Que es de lo que vamos a hablar en nuestro curso de patronaje pantalón para dama. Entonces, lo que yo sí voy a hacer es a descaderar mi pantalón. Voy a quitarle 2 centímetros a la cintura para que no me quede tan alto. Y voy a quitar la pretina. Pero lo voy a hacer al final antes de... Porque primero voy a trabajar el pantalón en el posterior. Muy bien. De este punto y hacia la izquierda, yo voy a colocar mi medida de cintura. Que para mi caso son 90 dividido 4. 22.5 más 2 de costura. Aquí coloqué cintura más 2 de costura. Yo no coloco pinzas en el pantalón. Pero si usted quiere colocar pinzas en el pantalón, puede colocar pinzas en el pantalón. Entonces sería cintura más 4. Cintura más 2 de costura, más 2 de pinza. ¿Verdad? Y vamos a llevar a descargar sobre la línea de la cadera para que el pantalón no se me levante. Sobre esta línea, yo voy a subir un centimétrico. Y sobre esta línea, yo voy a bajar un centímetro. Y la voy a llevar de manera curvita. Porque cuando yo confeccione, esta curva se va a formar como una pinza. Esta curva es como una pinza que hacemos ahí. Además de que nosotros no somos derechas, es una pinzita que hacemos para la hora de confeccionar. que el pantalón tire hacia arriba de una manera muy chévere. Muy bien. Ahora... Vamos a realizar... Vamos a realizar la parte de la pierna. Voy a dejar descansar el tiro sobre el rectángulo. Y... De este punto y hacia la derecha, yo voy a trazar el ancho de mi... De la bota de mi palazo. Técnicamente un palazo debería quedar anchísimo, pero yo no lo quiero tan ancho. Le voy a dar 23 centímetros, que es muy ancho. Y vamos a llevar hasta la cadera nuestro pantalón. ¿Ok? Nuestro pantalón. Entonces... Si le va a colocar cierre, pues entonces en este punto tendremos que sacar la aletilla por 4 centímetros hacia arriba. Si le vamos a sacar una aletilla integrada. Yo le voy a colocar... El día de mañana le va a poner cierre, pero le va a poner cierre en el posterior. ¿Por qué le voy a poner cierre en el posterior? Porque yo le voy a decir algo, y esto le sirve a todas las que tienen estomaguito. Cuando las mujeres tenemos estomaguito. Cuando las mujeres tenemos estomaguito que se nota, como el mío. El mío se nota. Hay gente que tiene estomago pero no se nota. No se nota mucho. Entonces, el cierre me hace abultar muy maluco aquí. No me gusta. A mí no me gusta. De pronto a usted sí le gusta. Entonces yo le voy a poner cierre en el posterior. O se lo puedo colocar en el costado también. ¿Sí? Le voy a poner cierre en el costado. Muy bien. Mira. Y esto sería el patrón del pantalón para el delantero. Ahora te voy a enseñar el patrón para el posterior. Cómo lo vamos a hacer de súper fácil. Pero para ese pantalón posterior voy a tener que zafar este delantero. Para poder calcar. Recuerda que aquí solo tiene costura la cintura y la cadera. La pierna no tiene costura. Para la niña que dice que lo quiere con caucho, pues hacia arriba. Usted le coloca dos veces el ancho del resorte o el caucho como le dicen a ustedes. Ahora. Tengo mi delantero. Y voy a colocar. No traje las pesitas. Yo voy a colocar esto aquí para no moverme. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí para no movernos. Eh. Ok. 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 La pregunta que desean de estar haciendo... Y la línea de aplomo... Bueno, así miren. Vamos a doblar el pantalón a la mitad hasta la rodilla que es donde nos va derechito. Esta es la línea de aplomo. ¿Ok? Miren. ahí está ahí tienen su línea de plomo porque a la hora de cortar la necesito además voy a calcar mi costado porque el costado nos va a quedar igual bueno, así la voy a calcar hasta allá y en el posterior en el pantalón voy a sacar los centímetros de costura voy a sacar 4 centímetros hacia la derecha en la línea del tiro vamos a sacar esta medida que tengo aquí que fueron 6.8 le voy a restar 2 centímetros 6.8 menos 2 ¿cuánto nos da? 6.8 menos 2 nos da 4.8 esa será la medida que yo voy a sacar en el tiro y esto ya tiene costura 4.8 lo redondeo a 5 y voy a unir no yo tenía por aquí algo que se llama la regla sastre esta es esta no me sirve esta me sirve porque esta esta línea no nos debe quedar tan curva hasta allí vamos perfecto perfecto ahora voy a medir esta entrepierna me quedará igualita ahí están igualitas muy bien y vamos a dar el avance del tiro como yo tengo aquí una línea de aplomo me salió derechita aquí yo voy a tomar la medida que me da en esta línea de aplomo y voy a tomar la mitad para mi caso aquí me están dando 8 centímetros si perdón 10 centímetros entonces voy a tomar 5 centímetros es la mitad de lo que yo tengo aquí y vamos a hacer lo siguiente voy a abrir mi línea de cadera y de una vez le vamos a dar al pantalón la sensación del levanta cola que tanto les gusta el levanta cola que tanto les gusta pues se debe hacer en una persona que tenga colitas como el tiro que me dio son 5 centímetros yo voy a abrir esta pieza 5 centímetros y luego le paso al delantero una 5 voy a calcar voy a calcar y mire cuando unimos los dos ahí nos damos cuenta de la sensación de levanta cola que nos da el pantalón ahora lo voy a acomodar con marcador para que lo veas la cintura nos queda igual no tenemos que modificarle que entramos 3 y que sacamos 3 solamente tenemos que anexar los 2 centímetros de la pinza porque en el posterior si tendría que ir pinza ¿verdad? en la cadera yo voy a sacar un centímetro para costura ay no perdón en la cadera ya tenía la costura perdón solamente en la cintura porque la cadera yo di cuarta de cadera más uno y calcamos exactamente igual nuestro costado ya voy a repintar para que se vea bien ¿ven? lo que se forma aquí es bellísimo y voy a anexar en la cintura los 2 centímetros y vamos a unir miren miren que cocha tan bondita vamos a ubicar la altura de la pinza será la mitad de la altura de la cadera entonces son 21 serían 10.5 en toda la mitad 26 la mitad serían 13 voy a recortar para enseñarles que el palazo nos queda como nos tiene que quedar todo pantalón siempre debe quedar a lado y lado con centímetros de costura y que hará que este pantalón no tenga arrugas en el posterior el patronaje el corte la confección y la medida del tiro que yo le doy y todas las preguntas que usted pueda tener en el taller de pantalón yo se las voy a aclarar no le va a faltar una sola pregunta apúntela y cuando estemos en clase usted me pregunta me hace su pregunta y con mucho gusto yo le respondo porque para eso estoy vamos a trazar nuestra línea de aplomo así de sencillo el delantero además esto así me sirve y lo necesito cuando trazamos para gorditas y le voy a enseñar voy a hacer el patrón de la línea a plomo mire y esta observe como nos queda de ello nuestro patrón como nos queda de lindo nuestro patrón compañeras compañeras hermositas nos queda los dos centímetros si acuerda que le avanzamos cuatro pues obvio al colocarlo en la mitad nos van a quedar dos a un lado dos al otro y observe el tiro el tiro siempre va a pasar por debajo del delantero mire la punta como de queda de nuestro tiro todo es todas estas cositas minuciosas en el pantalón son las que van a hacer que nuestro pantalón no haga bolsas si entonces cuando yo coloco mi pantalón uno con el otro me debe dar una continuidad en el tiro ok me debe dar una continuidad baja y acá ahora cuando ya tengo mi pantalón allí como yo me he tomado la medida del tiro y la entrepierna se acuerda ya les voy a explicar lo de la entrepierna usted va a tomarse su medida como usted se tomó su medida desde delante hacia atrás usted llega y hace esto trin 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 ay perdón trin trin y ahí verifica que todo esto le da igual a su medida si le sobra le quita le van a tener que sobrar los centímetros de costura obviamente y le va a tener que faltar pues la medida de la pretina que no se le ha quitado si le quitó la pretina pues obviamente le podría faltar la pretinita entonces eso es lo que usted hace otra cosa que quería contarle que les dije que me arrecordaron no me arrecordaron cuando tomamos la medida yo les dije que se tomaran la medida del muslo ¿no es cierto? bueno esa medida del muslo suya le debe dar aquí mire le debe dar le debe dar exacta ¿si? le debe dar exacta esa medida del derrier de perdón del derrier oiga menami esa medida del muslo que tomamos aquí está esta medida que tomamos que nos da igual a esta la debemos verificar aquí y es otra forma de sacar el tiro ¿cómo así profesora? usted traza la mitad de su muslo y sobre esa mitad coloca su cuarta medida de cadera eso le da exacto y luego le coloca los centímetros de costura pero eso le da exacto son las medidas exactas de tomar un tiro mire a ninguna de las niñas que hizo mi taller de pantalón anterior ni el anterior el tiro les quedó mal el pantalón les quedó torcido ¿hubo cosas que corregir? sí por ejemplo las niñas que tienen las rodillitas juntas que tienen las rodillitas así encontraditas como les dicen en México mimosas ¿sí? esas niñas necesitan un movimiento en el pantalón ¿ok? ellas necesitan un movimiento en el pantalón por más que le hagan ese pantalón le va a quedar arrugado y se le va a recoger en la entrepierna porque aquí las piernas hacen una presión y son muy juntas en este punto entonces necesitamos hacer un movimiento precioso en el pantalón pero mire esos pantalones quedan veintos necesitamos hacer ese movimiento en el pantalón por eso es que yo le digo que mi taller de pantalones económico no es caro no vale 200 dólares no vale 60 dólares no vale 50 dólares mi taller de pantalones económico está justo al alcance de todos con decirle que le sale a menos 10 mil todos colombianos cada clase cada clase le sale a menos 10 mil y yo además le voy a regalar patronaje y le voy a regalar el trazo de la chaqueta grupo le voy a regalar el trazo de la chaqueta como les parece entonces y yo creo que la voy a confeccionar porque además me sirve para el curso de chaquetas la confecciono para ambos grupos entonces este pantalón que yo le presento es un pantalón que no hace bolsas es un pantalón que queda bellísimo denme un segundo yo acomodo la cámara para podernos ver mejor denme un segundo ese pantalón queda lindísimo ahora ¿por qué hacer un curso de pantalón? pues porque hay que perfeccionarse niñas voy a ir colocando la otra cámara y eso queda todo raro dígame la frustración tan tremenda que uno siente yo la voy a colocar la frustración tan tremenda que uno siente grupo cuando uno está haciendo un berrión de pantalón híjole quedó torcido dígame si uno no siente frustración cuando uno está haciendo un pantalón y llega la clienta híjole quedó todo arrugado y la clienta dice no definitivamente no me sirve tu pantalón no me lo llevo yo no sé si no les ha pasado pero a mí sí me pasó en la vida todo eso por eso y porque nadie absolutamente nadie me explicaba cómo hacer un buen pantalón yo me especialicé en eso y sigo especializándome cada día más cada día más aprendo más este tema del pantalón para llevarlo a ustedes y que sea un buen trazo de pantalón que usted tenga la seguridad mire yo tengo estudiantes hay un pueblito pueblito por ahí o por por la costa por Cincelejo y yo tengo dos estudiantes allí que son la sensación a mí me hubiera las llamé pero no me contestaron que hubieran podido grabar la empresa que ellas montaron con mi trazo de pantalón y eso que a ellas les tocó el primer trazo de pantalón mío que fue el más difícil que estaba lleno de pinzas por todo lado a ellas les tocó ese trazo y con ese trazo ellas dicen profesora montamos la fábrica de pantalones somos la sensación en el pueblo tiene un nombre de pueblito pero no me acuerdo cuántos diseños o estilos de pantalón ustedes van a ver todos van a ver las bases para poder diseñar todo lo que quieran es decir vamos a ver el pantalón el pantalón sastre que es diferente al pantalón clásico pero el pantalón clásico para qué se lo voy a enseñar si va a ver el pantalón sastre con ese lo trabajo vamos a ver el patrón base bueno el de palazo que ya lo vieron aquí vamos a ver el patrón para pantalón de jean para pantalón de drill para tela stretch vamos a mirar la forma de reducir telas vamos a mirar la transformación del pantalón para personas con texturas diferentes como las que tienen estómago como las que no tienen mucha colita las que tienen mucha colita que tienen poquita cintura mucha cadera que tienen genovaro genovalvo vamos a ver toda esa clase de diseño vamos a ver el palazo con prensas que queda divino el pantalón envolvente el pantalón sin costuras en el costado el pantalón con costuras solamente en la parte del frente mejor dicho la falda pantalón todo lo que sea en cuanto a pantalón y vamos a ver el enterizo ok vamos a ver el enterizo de esos que vamos a ver la confección vamos a ver la confección del pantalón sastre mañana la confección del pantalón clásico miramos la pretina anatómica la pretina normal los bolsillos en el pantalón si es decir todo lo referente a la temática del pantalón y concluimos con el trazo de la chaqueta sastre para dama entonces usted sabe completa en el curso si que la llamaron de una empresa y quieren haber pantalón usted ya sabe con pantalón que avellón si bueno además tengo una clase más de regalo y es aprender a escalar el pantalón usted lo va a aprender a escalar que es escalar sacar de una talla sacar todas las tallas que usted quiera grandes o pequeñas yo le voy a enseñar a escalarlo para que para que usted deje de estar haciendo para cada persona un pantalón que llegó Pedro y otra vez María y otra vez el pantalón para María llegó Andrea y otra vez el pantalón para Andrea no no se trabaja así así no se trabaja usted saca sus tallas XSSML XL y XXL y si quiere 4XL y con esas yo le enseño a trabajar para que se ordene en su taller ok ahora que van a necesitar pues tener el papel el lápiz las reglitas las que tenga no tiene que tener las mías pero si las quisiera tener también su cinta métrica que tiene que tener una tela económica donde usted empiece a patronar donde usted empiece a probar su pantalón eso si quiere que las que estén en el curso puedan hacer su pantalón para que luego por mid nos miremos y usted me enseñe cómo le quedó el pantalón y si hay algo que corregir pues entonces lo corregimos ok Mercedes Jaramillo que está escribiéndome ahí es una mujer gordita ¿cierto Mercedes? que no se enoja porque yo diga que usted es gordita bueno Mercedes es una mujer gordita y es la mujer que vieron en el video que yo pasé promocional es la que dice la que tiene un pantalón rosado tan lindo que le quedó y es una mujer que su caderita está ya plus su estomaguito ¿cierto Mercedes? ¿cierto que sí? Ana Rosa Ulloa dice esas clases quedan grabadas gracias Anita por preguntarme eso las clases quedan grabadas sí señoras yo se las voy a enviar a se las voy a enviar ¿a qué? espérenme se las voy a enviar al correo para que usted las tenga y yo les mando sus clases al correo pero les digo les pido por favor que tomen apuntes porque si se les llegaran a perder esas clases y yo me llegara a morir ¿qué hacen? entonces yo les envío sus clases al correo y ustedes son las responsables de sus clases compañera Julie Julie dice protesto porque no nos dio chaqueta a nosotros mire Julie Murcia también es una de las que sale en ese en ese video y Julie Murcia es le quedó ese pantalón le quedó hermoso y todavía dice dice la perezosa de Julie dice profesora lo acabé de terminar cuando eso venía desde diciembre ese taller de pantalón y dice lo acabé de terminar dijo la semana pasada porque ese video es nuevo es fresco y le quedó de pantalón lindo ¿sí o no Julie? entonces apoya a Julie dice decirle entonces mire yo le invito para que haga el taller de pantalón no es costoso a veces uno mira uno mira el total ¿no? y no es costoso a veces uno le gasta eso yendo a comer un helado no es costoso para la temática que nosotros vamos a dar si realmente escúcheme yo le siguiera el cuento a mi profesora de marketing estoy haciendo un curso de marketing porque quiero aprender muy bien lo de las redes ella a mí me dijo ese precio que vas a cobrar eso es irrisorio eso es de mendigos así me llamó así me dijo me dijo así ese precio es de mendigos tú le estás vendiendo a gente pobre entonces yo le dije no profesora yo no le voy a vender a gente pobre yo le voy a vender a gente que como yo tiene la necesidad de aprender y que como a mí como yo un día tuve la necesidad y nadie me quiso explicarlo de frente al pantalón sino que yo tuve que hacer todo lo posible por eso le dije porque ella me está guiando por eso ella me está guiando y yo le dije permítame esta vez cobrar por lo menos 10 mil pesos más de lo que yo cobré el año pasado me dijo pero eso es un precio de eso es un precio irrisorio Anita y yo le dije no importa yo quiero que ellas aprendan su trazo de pantalón y que ellas puedan triunfar porque yo alguna vez también como dijo Juan Gabriel yo yo también sufrí yo también lloré si hasta cuando deje llorar hasta que te conocí hasta que yo tuve mi patrón base de pantalón por eso yo le digo que vale la pena que vale la pena hacer el taller que simplemente usted se arriesgue y me permita guiarla en este proceso que a mí me encanta si usted va a la red y averigua a cómo está cobrando los talleres de pantalón usted se va a dar cuenta que el mío es un regalo y si yo le contara lo que yo he tenido que invertir en el aprendizaje pues también por eso es que la profesora de marketing me regaña y me dice ¿por qué si tu conocimiento es bueno? ¿por qué lo regalas? lo estás regalando me dice nunca vas a salir de pobre yo le digo no, yo no soy pobre profesora yo soy rica yo tengo al rey de reyes al dios de la gloria me dice ¿pero por qué? yo le digo porque yo sé que mis amadas no tienen la posibilidad las personas que confeccionamos no tenemos la posibilidad de pagar ochocientos y novecientos mil que cobran a veces por un curso de cuatro días de pantalón entonces ella me dijo ayer me dijo quítale la cantidad entonces quítale la temática le dije no le puedo quitar la temática porque entonces las dejo a medias ¿sí? pero entonces ¿cómo? le dije no, las dejo a medias no puedo dejarlas a medias yo quiero que ellas aprendan todo lo relacionado con el pantalón ¿por qué? porque yo sé ¡ay, ay, Luisa roja sola! Luisa dice ese pantalón queda hermoso mire yo le decía ¿por qué? le decía profesora porque nuestro gremio es un gremio que nadie valora es un gremio del que nadie se imagina lo que nosotras lloramos en una mesa en una máquina lo que trasnochamos todo lo que nos cuesta cómo nos duele la espalda cómo nos duele las manos yo le dije profesora mi gremio no es un gremio empresarial mi gremio no es un gremio de mujeres las diseñadoras pues barrazas no son hombres y mujeres que su situación económica de pronto no es un estrato cero pero tampoco es un estrato diez entonces y son mujeres generalmente que son cabeza de familia son mujeres que son bueno me regañó me jaló la oreja me dijo bueno Anita usted sabrá yo le estoy dando los parámetros para que cobre bien eso pero usted no quiere yo le dije no profe yo sí quiero yo cuánto más quisiera cobrar lo que vale mi taller pero realmente lo doy económico porque yo sé que su bolsillo es como el mío que nos cuestan muchas cosas pero que escúchenme si aprendemos a hacer las cosas bien nos va a ir bien y vamos a poder ir cobrando más y más y más ok más y más y usted va a ir por ejemplo Julie Murcia que solamente cose blusas ya puede hacer vestidos de gala porque se hizo el corset del básico de blus el eco lindo y ya hizo el curso de falda ya puede hacer un vestido de gala ya puede hacer un vestido de novia y ahora hizo el curso de pantalón y le quedó bello ya puede hacer un pantalón o sea se le abre el campo mujeres yo las veo en el aula de clase espero que se puedan inscribir no es costoso realmente y el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal nos encontramos para ver la confección de nuestro palazo voy a trabajar ah por aquí lo tengo en un para que ustedes vean que yo no lo he hecho miren para que no vayan a decir ay la profe fue la profe hoy fue y se lo compró hecho como hizo una vez alguien lo compró hecho y luego dijo que ya lo había hecho si mira la tela se acuerdan yo les había mostrado de cuánto hace esta telita algunas entonces en esta es la tela que voy a utilizar para hacer mi palazo voy a hacerlo en un bose y por aquí está el patronaje miren no les estoy mintiendo con este patronaje que yo tengo acá que ya lo tengo hecho con este es que yo voy a trabajar para que ustedes vean la veracidad de lo que les estoy diciendo que el pantalón que me van a haber puesto mañana es este echecito porque no lo he hecho mira aquí está lo compré en facol es una tela deliciosa para trabajar y tiene una caída bellísima este bose así se llama aquí es stretch entonces que Dios les bendiga y yo espero que se puedan inscribir que usted pueda ser mi amiga que yo pueda ser su amiga que nos podamos charlar que nos podamos sentar un día a tomar cafecito mientras trabajamos en el taller a mí me encanta ser amiga de mis estudiantes entonces que Dios les bendiga espero que empiece a trabajar ese trazo de palazo hoy y el día de mañana nos encontramos a las 4 de la tarde para ver la parte de la confección del palazo y que usted pueda hacerlo también Edelma dice que ella dice que ella fue una de las que aprendió el patrón de pinzas por todos los lados y todas en real no Edelma ya no uso pinzas las eliminé lo logré para hacerle las cosas más fáciles ve que yo pienso siempre en ustedes pero ustedes no piensan en mí muy bien niñas que Dios les bendiga no olviden ayudarme a compartir el canal regalarme un like regalarme muchos emoticones por favor mire estoy coloradita el calor que tengo ahí Julie dice que es que no olvide que estamos en protesta ay goceringa que Dios las bendiga Blanquita Higuera está por allí que maravilla nos encontramos entonces mañana 4 de la tarde por favor no me falten a la cita compañeras chao 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 chao